Ahora Recuerdo aquella tarde cuando llegó el cartero Con un montón de cargos a mí se dirigió Con alguien encerrado, ninguna había querido Le regresaste a todos, qué triste desistido De todos, solo uno, tenía mi vida En ella me decía, ya no me escribas más Quiero perder tu tiempo, que estoy comprometida Y dentro de tres días, yo me voy a casar El día que te casaste, me la pasé llorando Se estaba desnurrando mi pobre corazón Y aquel montón de cargos que tú me regresaste Ahora están tirados en un cruz de rinco De todas, solo uno, tenía mi vida En ella me decía, ya no me escribas más Quiero perder tu tiempo, que estoy comprometida Y dentro de tres días, yo me voy a casar Mucho tiempo, que estoy empeñando mi pobre corazón combete el amor Música Y dentro de tresI Ahí están amigos Gracias por ver el video